Es común que viejos beat'em ups o juegos de la vieja escuela hagan su regreso hoy en día. Battletoads era famoso por su dificultad y por sus personajes coloridos. Ahora, las expectativas de este juego son algo altas, sin embargo, yo en lo personal me gusta que estos juegos los traten como juegos triple A o les den el tratamiento triple A y no los conviertan en un side-scroller caricaturesco. Pero, les puedo decir que mis expectativas eran muy bajas y no podría estar más equivocado, porque Battletoads llega a ser una gran sorpresa. Y así como fue en Streets of Rage, que revivieron la franquicia, pero conserva las bases de hace tantos años atrás, aquí es un poco diferente porque funciona, pero creo que funciona mejor. Lo que más resalta es el diseño de arte combinado con la narrativa de Battletoads. Literalmente es una caricatura y déjenme decirles que es una muy buena. Una, pocos títulos lo logran de esta manera, como Cuphead, que de hecho lo logra con creces, al igual que Battletoads, que se siente todo muy muy bien. Algunos otros títulos, como Streets of Rage o inclusive Rayman, el cual también hace muy buen trabajo, pero siente una gran diferencia de tu personaje en los fondos y demás. Y déjenme decirles de Rayman, hay mucho de Rayman aquí, como influencia tal vez o como arte, pero no sé, mientras lo jugaba recordé bastante a Rayman. Sin embargo, es lo que les digo, hay unos títulos que se ven caricaturescos y otros, como este o Cuphead, que se ven como una caricatura. El juego es divertido, emocionante, entretenido, en pocas palabras, tiene personalidad. Quiero más Battletoads. Y no solo eso, quiero una playera de Battletoads, quiero una gorra de Battletoads, quiero un títer de Battletoads, quiero más. Y es curioso, como cuando juegas uno de estos juegos, te pones a la defensiva en dos frentes. Un frente es el que tiene que tener la esencia de la original, y el segundo frente es el que compite con la ola moderna de los Beat'em Ops. Y en el primero les digo que sí tiene la esencia, pero realmente se siente como si el juego original fuera el arte conceptual de lo que llegó a ser este título. Bien, por otra parte, en el segundo frente, pues sí, sí compite con los Beat'em Ops actuales, pero aquí hay un giro bastante interesante, que de hecho hace que Battletoads realmente no se sienta como un Beat'em Ops, porque de hecho no es un Beat'em Ops. Bueno, bueno, sí es Beat'em Ops porque tiene su sección Beat'em Ops. Hoy en día, los Beat'em Ops tienen la responsabilidad de entregar variedad en las mecánicas, y aquí en efecto tienes variedad. Usas la lengua para hacer agarres, para tomar ítems, o para transportarte. Dentro de tus combos tienes la variedad de hacer diferentes Morphs, que de hecho es lo más divertido. Sacas estos especiales y de hecho haces más daño. No hay tanta variedad, pero el combate sí es fluido, y los personajes se dividen en diferentes clases. Las clases se dividen en los personajes, Raz es más neutral, Sids es muchísimo más rápido y más ágil, pero sus combos también hacen menos daño. Ahora Pimple es todo lo contrario, porque él es más lento, pero es más fuerte y sus combos hacen más daño. Ahora, aparte de esto, en los niveles tenemos la inclusión de diferentes puzzles para poder seguir avanzando. No son puzzles difíciles, y de hecho sí son algo divertidos. Y unos niveles de naves tipo Geometry Wars. Ahora, si contaras los niveles que son tipo beat'em up, side-scrolling, al final realmente ni siquiera la mitad del juego, ni el 30% creo que es un beat'em up. Entonces realmente no se siente como tal. De hecho se siente como un tipo con una excelente variedad, un tipo de juego con una excelente variedad. Haciendo que, pues, en vez de ser un beat'em up, sea como un PPG. Party putasera game. Sí, algo así. Party putasera game. El juego es divertido. En todos los niveles se ve excelente, los diseños, animaciones, la música. Digo, al principio sentí como si fuera puro rock genérico, pero de repente ya estaba tarareando las canciones, o inclusive mi hijo Han bailaba con la música. Quizás lo único que pudiera faltar aquí son más niveles. Aunque el juego realmente no es corto. En los puntos bajos, como les decía, la profundidad en el combate. No hay tanta variedad aquí. Y de hecho, el esquema del control no es tan simple. Hay unas cosas que tienes que apretar diferentes botones, como para hacer los agarres o los escupitajos, que hacen pues que utilices más el control. Si hubieran usado esto mismo para crear otros combos, un poquito de más variedad, utilizando los diferentes botones, pues hubiera sido más profundo. Entonces, sí se atrevieron a usar más el control, pero no a hacer más combos. Y eso me hace un poco triste. Otro punto bajo es que, aunque sí me gustaron los diferentes tipos de niveles, algunos de ellos se sienten más como minijuegos. Y a pesar de tener muy buena dificultad, algunos no dejan de sentirse tipo party game. Otro punto bajo aquí es el dilema, o más bien la conversación del tema sobre el diseño de la Dark Queen. Digo, no es necesario que esté totalmente sobresexualizada como era en el pasado. Porque de hecho, estamos literalmente hartos de que hagan eso con los personajes femeninos. Ese no es el punto. El punto es que no estoy a favor de tenerle pavor a los escotes o a las boobs o a la sexualidad. Cuando veo decisiones tan extremas como estas, es como si se quisieran alejar totalmente de la sexualidad de un personaje y tapar el pasado o cubrirlo. Como si hubieran cometido un gran error. Y quizás sí, supongamos que cometieron un gran error al convertir la anterior en simplemente una Jessica Rabbit más con cabello negro. Pero creo que no hay que tenerle miedo a la sexualidad. No hay que tenerle miedo a las boobs o a las mujeres. Porque de hecho, no dan miedo. Hay mujeres allá afuera que tienen boobs grandes o boobs pequeñas y la Dark Queen no tiene ni siquiera ninguna de esas. Creo que sí resalta muy bien el hecho de que para alguien es incómodo los escotes o las boobs. Porque sí les digo, el personaje es divertido. No necesita andar enseñando pechos o andar enseñando escote. No es necesario. Inclusive, se burlan en el juego sobre esto. Hay un personaje que menciona, ¡Eh! Tu traje está cambiado. Y la Dark Queen se enoja. Así como que, pues hace tantos años, ¿por qué no puedo cambiar mi atuendo? Y exactamente eso, que se escucha en un cinema, es lo que me hizo pensar en esto. No era necesario. No se tienen que justificar. Si se están justificando el cambio de, pues, el atuendo, es porque hay un problema aquí. Y no debería de haber problema. La sexualidad nunca debería de ser un problema, incluyendo en caricaturas, en videojuegos o en cine. Lo siento, pero no. Bueno, en mi top, este trío son lo máximo. Me caen muy bien. Siento hasta que los conozco. Es como cuando yo era morro y coleccionaba tarjetitas de mis héroes o personajes que me gustaban mucho. Y ahora es como si los hubiera conocido y resulta que son, de hecho, mega poca madre. Y hubiéramos pasado así como una tarde juntos y hubiéramos dicho, no manches, estos güeyes que conocía yo de la infancia son mega poca madre, son bien chidos. Y quiero, de hecho, pasar más rato con ellos. Así sentí cuando estaba jugando el videojuego. Porque conocía los Battletoads, pero realmente no los conocía. Y ahora que los conozco, me caen poca madre. Otro top, Toad Shampoo. Es un juego de piedra, papel o tijera tipo Battletoads, que de hecho ya incluimos en esta casa a nuestras vidas. Y lo jugamos con las reglas establecidas por el juego, pero lo adaptamos porque simplemente nuestras manos no se pueden hacer morf en la vida real. Así que ahí les va cómo lo hacemos y la recomendación para que ustedes lo adapten en su vida diaria. Si es que están cansados de usar, pues, piedra, pelo o tijera o Hunter Ninja Bear. Pero bueno, ahí les va. Ahora, las reglas son básicas. Trompeta vence a muñeco. Muñeco vence a tostador. Tostador vence a trompeta. Y pues los símbolos son los que, de hecho, ellos hacen cuando están jugando, que es trompeta, este para muñeco y este para tostador. Toe, cham, bow. Así que bueno, ahí está. Para que, pues, si lo quieren usar, pues, aquí lo usamos y nos divertimos. Está chido, está chido. Toe, cham, bow. Otro top es la dificultad. De entrada, no es la dificultad del juego de NES. Es adaptable. ¿Por qué? Pues porque así son los videojuegos hoy en día. Y eso es bueno. Tiene su dificultad. Y de hecho, algunos niveles en su modo normal de dificultad llegan a ser bastante difícil. Y también, por eso mismo quiero contarles una experiencia que tuve, que se me hizo muy, muy especial. Estaba jugando ya al final del juego, ya estaba en los últimos niveles y me fui a dormir. A la mañana siguiente despierto, prendo el Xbox y digo, a ver dónde me quedé. Y me quedé en un nivel de motos que no había jugado. Y dije, bueno, vamos a ver. Entonces empiezo a jugar y estaba así apenas despertando, parpadeando. Y estoy pierde, y pierde, y pierde, y pierde. Y digo, no puedo parpadear porque estoy perdiendo todo el tiempo. Entonces empiezo a fijar la vista. Y de repente, me empiezan a llorar los ojos. Y tú, que me voy al pasado. Y recuerdo cuando me sentaba frente al NES en mi televisor viejo y estaba jugando battle tots, el nivel de las tuberías. Y acababa de despertar cuando era morro. Y estaba viendo la pantalla y estaba parpadeando y no podía y estaba fijando la vista y estaba llorando. Y pasaba mi mamá y me decía, hijo, estás llorando, ¿qué tienes? Y yo, no tengo nada, mamá, que no te estoy jugando, déjame en paz. Sí, sí. Cuando menos lo esperaba, cuando yo estaba viendo que este juego era la nueva generación, diferente, una evolución, de repente, de repente, de la nada, lo más simple, me lleva al pasado y me recuerda exactamente esos momentos donde, pues, no podías jugar. ¿Por qué? No podías parpadear y llorabas, te salían lágrimas, ¿no? Y era muy, muy gracioso. Y es muy gracioso hoy en día y es algo único. Hay juegos que son muy difíciles, o sea, que me ha costado muchísimo trabajo, pero parpadeas en el transcurso. Niveles de Super Meat Boy que estás, ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, no, no! Pero no, no es eso como estar fijo, fijo, sin poder parpadear. Me aplicaron un mendigo ratatúil al mil por ciento y eso está mega poca madre. Y lo agradezco. Y mi último top es que el juego me ganó. Antes de que saliera, yo estaba completamente molesto por el tratamiento caricaturesco. No lo soportaba. Como les dije al principio de la reseña, yo quiero que estos juegos, los juegos que yo jugaba cuando era niño, los traten como juegos triple A, los hagan con motores gráficos poca madres, con Unreal Engine y demás. Me demostraron que no es necesario para Battletoads. Para Battletoads era otra cosa lo que hacía falta y lo hicieron a la perfección y no podría estar más feliz. Por eso este es el top más importante que me da este juego. Es la enseñanza más importante porque me hicieron ver que lo que yo quería no era lo que era importante. Me hicieron ver que esa negatividad que yo tenía hacia el juego debía de eliminarla y disfrutar un muy buen título que es extremadamente divertido. y estoy agradecido. Pero vámonos con las preguntas. Creo que esta vez he respondido la mayoría de dudas que hay sobre el título antes de llegar a la sección de respuestas. Como qué tipo de juego es, si de hecho tiene la dificultad o no y si se siente si es Battletoads o no. Pues la verdad es que eso queda bastante claro. La mayoría de preguntas que tú tengas al respecto de Battletoads creo que vas a encontrar una respuesta muy positiva. Hay muy pocas cosas que puedes encontrar negativas sobre este juego realmente. Y como les mencionaba quiero una playera o una gorra o un títere. Pero lo curioso es que no lo quiero que represente a los juegos de NES a los juegos de la nostalgia. No, yo quiero mi playera de el nuevo Battletoads los nuevos personajes que fue lo que más me gustó. Esta es una evolución es superior a lo que se había hecho antes y cumplen con creces. Ahora yo nada más puedo esperar que haya una secuela y créanme va a ser ultra mega poca madre porque ni siquiera van a tener que cumplir con todos los fans metiendo el nivel difícil el nivel de motos y demás para que todos sientan que pues ahí están los Battletoads no en la secuela. Y ahora ya ya probaron eso ya lo comprobaron que lo hicieron bien. pueden ahora explotar exactamente toda esa variedad hacerlo más grande más divertido más largo hacer 2, 3, 4 Battletoads los que quieran. Si a mí me preguntaran eh bro ¿qué onda? ¿hacemos un nuevo Battletoad? Si estuviera en mis manos yo diría sí bro toma un cheque en blanco y haz lo que quieras. Sí ojalá y de hecho les digan eso porque quiero una escuela y la quiero ya. A mí me encanta el concepto de las consolas de videojuegos por lo que me encanta el concepto de los juegos exclusivos Battletoads en lo que lleva del año creo que es uno de los mejores exclusivos que hay dentro de la marca y pues sí creo que sea una muy buena razón para tener la consola si lo quisieras jugar en consola pero pues sí eh teniendo otros juegos exclusivos en las otras consolas me da mucho gusto que este pueda decirles yo es uno de los grandes vale la pena si tienes Game Pass ya lo tienes juégalo disfrútalo y si no tienes Game Pass si no tienes Xbox esto es una buena razón es una muy buena razón para conseguir la consola y empezar a jugar y sí pueden que digan ah que exagerado yo compraré la consola por Gears of War Halo 5 ah sí juégalos pero también juega Battletoads porque sí quizás a comparación de esos juegos que regresan de antaño y que se enfocan más en lo técnico y en lo evolucionado que pudiera ser el gameplay Battletoads se enfoca en la diversión en la pura entera diversión y te sorprende te sorprende y te va a sacar más de una dos tres sonrisas simplemente pues va a ser que pases un muy buen rato pero sí les digo y es la verdad yo nunca me divertí tanto con el juego de NES como lo hice con esta nueva entrega y este juego marca el inicio de una nueva historia una muy pero muy divertida nueva historia me tomó como unas cinco o seis horas sacar todos los conexionables y terminar el juego mi personaje favorito es Oath que de hecho es un mono bastante bastante gracioso con el que llegas a jugar no podía dejar de reír nada más con verlo de hecho no habla la dificultad llega a ser bastante divertida y de hecho es muy divertido y recomiendo mejorar tus tiempos o jugar contra alguien para mejorar diferentes tiempos y este título podría ser así como de decir como sería bueno que hubiera una caricatura de Battletoads porque llega a ser una muy buena caricatura dentro del juego pero no no mejor esperemos una secuela una secuela más grande esperemos Battletoads 2 eso es lo que yo quiero ver y de hecho eso es lo que yo quiero jugar ¡Gracias!